definitivamente me parece un gran hallazgo que lo hayan dejado así sobre todo de que el padre no se haya enterado y sobre todo de que el padre le cuenta en algún momento que tuvo la necesidad de tener un hijo y que planificó con su esposa tener un hijo y que pues ella lo dejó eso es lo que él está contando y es lo que él defiende entonces eso me lleva a mí a entender de que independientemente como se menciona en la historia que el padre estuvo en unos negocios turbios en unos negocios ilegales que así lo plantean tan sencillo como eso y me parece muy interesante también no ser tan claro y tan específico qué tipo de negocio era que tenga que huir precisamente teniendo la necesidad de ser padre y al haberse concretado ese encuentro y todo es a través de este hijo que está buscando esa figura paterna y está buscando su ADN básicamente me parece me parece genial para el público de que todavía se quedan se lo va a decir no se lo va a decir porque de eso se trata básicamente se lo dirá no se lo dirá y sobre todo como él le dice o sea se está abriendo este personaje con un chavo que ve que es maduro entonces esto habla también de la capacidad de percepción que tiene el personaje de Héctor para poder contar algo tan íntimo a alguien que viene desde un lugar que identifica que es inocente y que hay algo hay algo ahí raro como le dije o sea parece que o sea no sé qué raro parece que que te conocí en algún lugar hace tiempo me eres familiar se lo dice el padre en el encuentro entonces juega con unos elementos muy interesantes entre relación padre e hijo sin que se determine que el padre realiza que es su hijo eso me pareció estupendo y al final también porque deja una historia abierta hay un poquito más ahí hay creo que hay un poquito más de libertad en la interpretación de alguna manera puedes jugar de la manera como lo presentan yo digo que es un personaje que básicamente juega entre la línea del bien y del mal y presenta esas dos caras ese double face que tiene que tiene este este personaje por un lado es un personaje que pues sí sí aspiraba a unos sueños aspiraba a formar un núcleo familiar y por otro lado esperamos en un Guadalba y que pues que jueguen en esos dos lugares entonces es interesante ver como en la interpretación esas dos facetas estoy abierto a lo que suceda por suerte y por fortuna pues estuve en una serie que durante tres años pues tuve que de alguna manera desarrollar unas destrezas en cuanto a eso que que ya pues eso da un pie a que si sucede más adelante si hay la posibilidad si si deciden este porque pues no sabemos nada no no tenemos nada concreto lo que está está y hasta ahí está hasta ahora este pues estaría padre ¿no? creo yo yo creo que yo creo que mucha gente también se lo ha preguntado que se quedaron con las ganas de de ver de ver a un padre real y un padre elegido este a los madrazos que se quedaron